Es momento de las recomendaciones del clima, por supuesto, así que échenme la música porque vamos a bailar en casa, por supuesto, iniciar este día de la mejor manera. Muy buenos días, mi gente, gracias por despertar con nosotros, por acompañarnos ya en este miércoles, mitad de semana. ¿Y qué cree hoy? Si va a poder lavar su ropa, por supuesto, hacer todas las actividades al aire libre. Nosotros un día soleado, con temperaturas muy elevadas, aproveche miércoles, jueves y viernes porque no va a llover. No olvide, por supuesto, usar ropa holgada para esas temperaturas tan fuertes que se van a estar registrando, máxima de 30 grados. Y bueno, hay que prepararnos porque esperamos que a partir del sábado regrese la probabilidad de lluvia. Así que aproveche jueves, viernes y sábado temperaturas desde los 30 grados y el sábado bajará un poco la temperatura, empezará a nublarse nuestro cielo. Y entre las 8 y 9 de la noche del sábado, probabilidad de lluvia. Y toda la próxima semana también, así que ya lo sabe, aproveche estos días, siones máximas de 35, Querétaro sube a 34 el termómetro. Mismas condiciones para León, Aguascalientes también. Gran parte del país con temperaturas muy elevadas, solamente al sureste con probabilidad de lluvia. Es por ello que Mérida se mantiene con probabilidad de lluvia. Un cielo cerrado, máxima de 36 grados, pero Oaxaca con 32 como máxima. Cuernavaca, muy escasa nubosidad, despejado para Tuzla también. Puebla, excelentes condiciones. Y Mazatlán, el puerto de Mazatlán, llega hasta Repórter. Ya lo sabe, prepárese, disfrute de este día. Y ahora sí, es momento de ir a Dx3 porque ya está Santi y nos tiene muchas cosas que decirnos.